Uruguay es el país que tiene el mayor gusto por el vino per cápita de América Latina. Y eso se traduce en el mayor índice de disfrute per copita. Estamos muy fuertes en la cantidad de abrazos per copita. Y en anécdotas, también. En comentarios sobre series per copita, somos líderes indiscutidos. En Carcajadas, no hay nadie que nos pise los talones. Pero lo mejor de todo, es que el índice sigue creciendo cada vez que nos juntamos a disfrutar un vino uruguayo. En Uruguay tenemos el índice de disfrute per copita más alto del mundo, y cada vez que lo probás, lo comprobás. Vinos del Uruguay. Generación de encuentros.